Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Díaz Estay, soy de nacionalidad chileno, bueno, hispano-chileno ya, llevo muchísimos años acá en España, llevo toda mi vida haciendo artes marciales, actualmente me encuentro dirigiendo, gestionando como director del departamento de artes marciales de App Center, un gimnasio que se encuentra en Villanueva de la Cañada y al mismo tiempo soy el director de Cell Defense de FEMAC, que es la Federación Madrileña de Kickboxing y Muay Thai. Cell Defense es un sistema que está recogido en la Federación Madrileña de Kickboxing y Muay Thai, es un sistema deportivo y real que está desarrollado efectivamente para eso, hemos creado un programa especial para los tiempos actuales en los cuales estamos viviendo y qué mejor experiencia que la de, humildemente, una persona que viene de Sudamérica y que ha vivido muchísimos encuentros reales, lamentablemente, y creo que en cuanto lo apliquéis, os vais a dar cuenta del realismo que tiene. Este es un estilo que está estructurado de tal manera que se pueden obtener grados desde el cinturón blanco hasta el cinturón negro quinto dano. Cell Defense es un estilo que está al mismo tiempo creado para impartirlo desde niños de cuatro años hasta personas mayores de todas las edades y de todos los sexos. El programa Cell Defense para niños está enfocado tanto para la autoestima, para la psicomotriz, para la autoseguridad y sobre todo para una reacción instantánea. Ahora, el trabajo que realizo con los adultos es un trabajo más directo, más real, enfocado a la acción y la reacción para lo que es la autodefensa. Nuestra sede del departamento de Cell Defense de la Federación Madrileña de Equip Boxing se encuentra dentro de nuestras instalaciones en el gimnasio App Center ubicado en Villanueva de la Cañada, donde les invito y les insto a venir a probar, a practicar y a aprender autodefensa real, efectiva y también deportiva.